Nuevo Radicador de Incapacidades 2024 Desde el 1 de noviembre de 2024, todas las incapacidades y licencias deberán tramitarse a través del Radicador de Incapacidades. Debes ingresar a nuestro sitio web www.grupoempresarialatenas.com e ir a la pestaña Portales Empleados y luego dar clic en Radicador de Incapacidades. En esta página encontrarás toda la información que necesitas conocer para subir tu incapacidad general, incapacidades laboral, ARL, incapacidad accidente de tránsito o licencias de maternidad y paternidad. Para radicar das clic en el botón azul y te llevará al formulario para radicar tu incapacidad. En primer lugar, debes ingresar tu correo electrónico. Por favor, verifica que esté correctamente escrito tu correo, ya que, en él, una vez lo registres llegará la respuesta de transcripción y aprobación de tu EPS. En segundo lugar, debemos darle aceptar o dar clic a las autorizaciones de datos personales y luego le damos siguiente. En tercer lugar, ingresamos nuestra información básica personal y luego le damos siguiente. En cuarto lugar, debes leer la información y verifica que cumplas con todos los requisitos que te exigen la EPS. En quinto lugar, escoges el tipo de incapacidad, selecciona los días de incapacidad, escribes la fecha inicial y la fecha final de tu incapacidad, formato día, mes, año. En caso de que tu incapacidad sea producto de un accidente de tránsito o accidente laboral, debes escribir los hechos tal y como sucedieron, indicando, el día, la hora, la fecha y los detalles. En sexto lugar, cargas los documentos en formato PDF correctamente escaneados en el caso de incapacidad que corresponda. Solo debes dar clic a agregar archivo y buscarlo dentro de tu teléfono o computador. Recuerda que debes subir solo el documento en el lugar que corresponde. No puedes subir todos los documentos agrupados en el mismo espacio de carga. Cada documento va en su lugar por separado. En caso de accidente de tránsito debes exigirle a tu centro de atención el formato FURIT. Sin este formulario la EPS no te reconocerá el accidente de tránsito y no autorizará el pago de la incapacidad. En séptimo lugar aparece el espacio para gestionar tus licencias de maternidad y paternidad. Debes subir cada documento por separado en el lugar que corresponde. 1. Registro civil de nacimiento. 2. Certificado de nacido vivo. 3. Epicrisis médica de la madre o el bebé. 4. Recuerda que para poder disfrutar tu licencia debes esperar a que la EPS autorice la transcripción y aprobación para de esta manera solicitar al proceso operativo, la gestión del compañero que hará tu reemplazo y puedas disfrutar de tu familia. La autorización llegará a tu correo electrónico registrado en el formulario. Si tienes alguna observación, puedes escribirla en el campo Observación. Para finalizar le das clic al botón Enviar. Te aparecerá un mensaje diciendo de que tu solicitud ha sido recibida. Las transcripciones y autorizaciones llegarán como respuestas a tu correo electrónico. Si tienes dudas, escribe al WhatsApp 312-830-3184.